¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido un folleto, que aunque ahora mismo las redes sociales y el mundo virtual está siendo muy necesario a la hora de contratar viajes, pero es cierto que hay personas que no utilizan las redes sociales y también es cierto que cuando se llega a un territorio, en este caso al Bajo Aragón, hay personas que necesitan un documento para llevar en la mano y tener un poco idea de lo que van a encontrar en la comarca. Y eso es lo que hemos hecho. Un folleto, la verdad que muy cómodo, en el que van a poder encontrar los turistas información de todos los recursos turísticos de la comarca. Es una de las primeras actuaciones que vislumbramos que podían ser efectivas para el Plan de Dinamización Turística, porque lo que hemos hecho ha sido, de una manera lo más visual posible, porque ya veis que hay fotografías que muchas de ellas son impactantes, pues recopilar todos los productos en los que íbamos a trabajar a lo largo de los tres años del Plan de Dinamización. Relacionamos también las fiestas y tradiciones tan importantes en esta comarca y que tan peculiares son en algunos casos y por eso nos identifican o nos hacen singulares. Y también hemos hablado, como no puede ser de otra manera, de los productos gastronómicos bajo aragoneses tan exquisitos. Hay un repaso al melocotón, al jamón, el aceite, pero no hemos olvidado tampoco el vino, el ternasco, la miel y el pan y los productos de la huerta. Y por último, un apartado dedicado especial a la Semana Santa. Es un folleto que lo hemos adaptado también. Ya veis que en la portada aparecen como unos cuadraditos que asemejan un poco al tema racing, al tema motor, relacionado con Alex Rins. También hemos utilizado todo el tema del hashtag Visit Bajo Aragón, que trabajamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que eso le da un carácter muy motero, muy de motor. Y que sigue con la primera de las propuestas de rutas moteras, pues enlaza con todo lo que es la moto, motorland, las rutas moteras, las tres propuestas que tenemos en la web para que los moteros discurran por todos los pueblos de nuestra provincia.